¿Qué es la actividad que se organiza a través del sindicato de empleados legislativos? Es poder trabajar a través de los capacitadores responsables que trabajan el tema de las adicciones, poder buscar indicadores o poder capacitar a las personas a través del juego responsable, ya que es una de las problemáticas que estamos teniendo en esta sociedad. El taller consiste de dos horas, es una sola jornada, es reducida y es una metodología distinta, sale de lo que es el taller o la capacitación formal, es a través del juego, tiene una experiencia en otros organismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!